Buenas tardes, perdón por la hora, nos atrasamos un poquito Ahí estamos, vamos a esperar a que la gente se empiece a conectar Estos minutos previos a que todos se conecten son difíciles porque no sabes que hablar, viste? Bueno, ahí ya estamos todos, perfecto Bien, bien, bien Bueno, hola, hola a todos Como están, perdón por el retraso Se hizo un poquito tarde, pero bueno, arrancamos así Vamos a esperar un minutito más, que se conecten un poco más de gente Y ahí arrancamos Bueno, la idea, la charla de hoy, un poquito es, todo un poquito, un poquito La idea es hablar de los skimmers, si? Quiero agradecer todo lo que vendimos, todas las peces que vendimos, que, inédito Bueno, nada, después lo decimos Bueno, como les decía, hoy es una charla, vamos a hablar de skimmers Para mí el skimmer es uno de los equipos fundamentales en todo acuario marino Es, yo siempre digo, es como si fuera el riñón del acuario El pulmón del acuario, si? Es uno de los equipos que más beneficio nos van a dar en un acuario marino Les diría que prácticamente no consigo un reef, por ejemplo, armado sin un skimmer Y obviamente lo ideal para un acuario de solo peces también tendría que ser De tener un skimmer porque nos va a ayudar muchísimo Cuando hablamos de skimmer, lo primero que les voy a contar es Cómo funciona, o sea, qué hace, de dónde, por qué se inventó este equipo, no? Y básicamente lo que se empezó a estudiar y que se empezó a ver Era el efecto que generaba en la costa las olas cuando rompían Y que llegaban a la arena con todo como una sustancia marrón Que nosotros acá en la costa le decimos que es yodo Y nos encanta ponernos todo el yodo por las manos porque es bueno y qué sé yo Y tengo que decirles que lamentablemente no es yodo, sino que es caca Es proteína ¿Por qué? Porque es el efecto que se genera en un skimmer O sea, eso, la ola cuando rompe genera una microburbuja, muchas microburbujas Esas microburbujas por la acción de la tensión superficial adhieren las proteínas Esa proteína cuando llega a la costa en forma de esa espuma La arena actúa como filtro natural En el skimmer pasa exactamente lo mismo Nosotros lo que tenemos que lograr es en un tubo de reacción Yo les voy a mostrar uno acá, este por ejemplo es el modelo Curve 5 Lo que tenemos básicamente es un tubo de reacción donde se van a generar las microburbujas Y después el vaso colector Que esa microburbuja va a seguir subiendo Se va a hacer cada vez más espesa Más seca Y va a depositar cuando rompe ese barro o esa proteína en el vaso Que nosotros vamos a sacar para lavar ¿Sí? ¿Cómo podemos generar esas microburbujas dentro de un skimmer? Bueno, hay muchas maneras Antiguamente los skimmers primitivos Utilizaban pilas difusoras Unas maderas difusoras Que se inyectaba aire Adentro de un tubo de acrílico Que estaba dentro del acuario Y esas microburbujas Generaban el mismo efecto El problema que tenían esos skimmers Es que tenían un rendimiento muy bajo Porque obviamente La circulación que generabas dentro del skimmer Producto solamente Del aire que nosotros estábamos incorporando Era muy poco Se trataban de hacer Por ahí skimmers más anchos Con muchas difusoras Más altos Pero la verdad que no tenían O sea, era lo que había Y funcionaba muy bien Y de hecho Hasta muchos dicen que es la mejor espuma Que es la que se genera con una piedra de madera Pero bueno Los rendimientos eran muy bajos Y el problema mayor que teníamos Es que teníamos que incorporar Otro equipo más Que se usaba mucho en ese entonces Que eran los aireadores Pero que pasaba El aireador Con esas piedras difusoras Oh, dice que se corta Che Otra vez Estamos teniendo problemas Con la internet me parece Y dice que se corta Bueno Sigo hablando Si hay algo que se corta Y que no se entiende Después me preguntan Y lo volvemos a charlar Les decía Utilizábamos los aireadores El problema del aireador Es que Como las piedras difusoras Esas de madera Se empezaban A tapar un poco Forzaban el aireador Rompían las membranas Entonces teníamos que estar muy atentos A cambiar Muy seguido El aireador Como es Reponer Las membranas De los aireadores Y Lo Lo que también sucedía Es que Esas piedras difusoras Tenían una vida útil Como era madera Que estaba metida Dentro del agua salada Se terminaban pudriendo Entonces también había que Cambiar Muy seguido Las difusoras Y demás Después se empezó A utilizar otro tipo De técnica Para Generar Esa microburbuja Dentro de Dentro del tubo De reacción ¿Sí? Esa microburbuja La empezamos a poner Con los famosos Venturi ¿Sí? Aparecieron Las mismas bombas Que utilizábamos Para inyectar dentro Para poner dentro Del tubo de reacción El agua Lo Lo hacíamos pasar Por un Venturi El Venturi Es un Dispositivo Llamémoslo así Que es Pasar agua De un lugar De mayor presión A menor presión Y Agrandarlo A mayor presión Entonces Esas diferencias De presiones Dentro de un tubo Genera una succión De aire Esa succión De aire Y esa Ese Venturi Lo que generaba Es que nosotros Podíamos meter Dentro Del tubo De reacción Esa microburbuja Originándola O creándola Con la misma bomba Que utilizábamos Que utilizábamos Para introducir El agua Dentro del skimmer Eso daba Muy buen resultado Mi community manager Está acá Revoloteando Y me va Preguntando Cosas Cosas que hay que Responder Y demás Entonces por eso Las interrupciones Perdón Bueno les decía Era un método Muy bueno El de Inyectar Con un Venturi Pero no se lograba Tampoco Una burbuja Muy muy chiquita Vinieron a reemplazar Totalmente Los skimmers Que utilizábamos Con las piedras Difusoras Porque tenían Mucho mayor rendimiento Pero Era una burbuja Un poquito más gruesa Seguían O sea Eran Mejores Los skimmers De madera Pero rendían Más Los skimmers Con bombas ¿Si? Dentro de los Sistemas Venturi Se empezaron A hacer Un montón De Modelos distintos Para mejorarlos Y para generar Esos Esa micro burbuja Estaban los Bueno yo soy muy malo Con el inglés Nozzle Una cosa así Después se aparecieron Los famosos Beckett Que esos vinieron A revolucionar Muchísimo más El tema de los skimmers No esa es la marca Me tira letra Pero Bueno Este Como les decía Los famosos Beckett El Beckett Era muy bueno Generaba una micro burbuja Espectacular Inyectaba muchísimo aire Dentro del skimmer Porque Era como un Venturi Pero con cuatro Perforaciones Dentro de una cámara De aire Entonces Era buenísimo El problema El problema que tenían Los Beckett Es que necesitabas Una bomba Muy potente O sea Necesitabas Generar Mucha Presión De agua Para mover Ese Venturi Entonces Lo que pasó Que se empezaron A reemplazar Y empezar Y empezar a hacer Modelos mejores Era porque Al tener una bomba Tan potente Empezaba a jugar El consumo De electricidad Que tenía Porque eran bombas No sé De 10.000 litros hora De 400 watts O sea Estamos hablando O 500 watts 150 watts Consumía mucho La bomba Entonces también Se dejaron De utilizar Yo me acuerdo Que Cuando teníamos El otro local En el sistema Anterior Lo trabajaba Con un skimmer De inyector Beckett Y para que tengan Una idea El tubo De acrílico Que era de 20 centímetros De diámetro Lo Lo hacía Trabajar Con Dos Beckett ¿Sí? Y tenía Dos metros De altura Una locura Una bestialidad Y la bomba Que metía Para Para inyectar El agua Adentro del skimmer Era Todavía no sé Si está Pero bueno Eran Unas bombas Que llamaban Espa Pisces 2 Que era De 7.000 O 10.000 litros hora Y consumía 750 watts Así que imagínense Hoy sería impensado Tener un sistema Con ese tipo De skimmer Porque Lo que gastaríamos De luz Sería Una locura Además del espacio Que necesitábamos El skimmer Andaba bárbaro Buenísimo Pero bueno Consumía mucho Y ocupaba mucho espacio Lo que vino a cambiar La tecnología O lo que vino a reemplazar Ese tipo de skimmer Fueron los famosos Skimmer Con bombas De rotor De aguja ¿Sí? O sea Se cambió La modalidad En principio Lo que se hacía Es se mandaba Una bomba Que mandaba agua A presión Al Venturi Eso generaba La microburbuja Y esa agua Entraba dentro Del tubo de reacción Después Después lo que se pensó Es Si yo Inyecto Aire Con un Venturi También Pero a la entrada De la bomba Lo que voy a ganar Es que La misma hélice De la bomba Me rompa Las burbujas Las haga más chiquititas Y eso tenga Un mejor efecto Y le voy a poder Dar mejor Circulación Al skimmer Entonces Esos fueron Los primeros Skimmer Que empezaron A salir Que bueno Acá los primeros Que empezaron A entrar Fueron La marca Rif Octopus Y después Bueno Muchos más Pero Lo que revolucionó Fue que El Venturi Se empezó A poner En la entrada De la bomba Y no a la salida Eso derivó En que Después Ese rotor Se convirtiera En lo En lo famoso Rotor De Aguja Que Obviamente Ahora yo les voy a mostrar Uno Que tengo acá Una bombita Chiquitita Este es de un Skimmer Un Un Bubble Maw QQ Bueno Ahí va No, no lo voy a romper Me carga Porque dice Que siempre rompo Todo Y ahora No lo podría Estar sacando Y tiene razón Ahí nos quiere venir Me lo voy a mostrar No lo puedo Se los voy a mostrar Ah Tengo uno Ahí atrás Fíjate Ahí atrás Tuyo Ese A ver Como es No Esto no Esto no es El rotor De aguja Perdón Internas También con la Comunitima A ver Si se lo puedo sacar A esta que es más grande Tiene que me Arranar Los dedos Estamos acá Para prender un poco Así que No No Tampoco Ahí va A ver Si En este Se puede sacar Más fácil Ahí está Bueno Acá se los muestro Este es el famoso Rotor de aguja Lo que se cambió Es La hélice De la parte De las paletitas De una bomba Común Que son Como palitos Para empujar Agua Y se modificó Y se generó Este tipo De rotor Donde lo que hace Es cuando La bomba Chupa agua El Venturi Está puesto En la entrada De la bomba Entonces Lo que está generando Es que está entrando Ya agua Con aire Estas Agujitas Lo que van a hacer A esas burbujitas Las van a romper Las van a ser Mucho más chiquititas Y Me va a permitir Introducir Dentro del tubo De reacción Del skimmer Esa micro burbuja Que nosotros Estamos buscando ¿Si? Repetimos ¿Por qué genero Esa micro burbuja? Esa micro burbuja Por tensión superficial Lo que va a hacer Es Atraer Las proteínas Que son moléculas Orgánicas Muy grandes Se van a adherir A la superficie De esa micro burbuja Por efecto De la Circulación Del agua Y de la gravedad Van a subir Cuando llegan A la superficie Y rompen Ahí es donde La proteína Es Expulsada Del sistema Y en el caso De los skimmer Lo que va a generar Es Voy a introducir Todo en la cámara De reacción Ustedes Verán normalmente Que Los skimmers Se ven todo blanco Una zona Después se empieza A ver como Un poco más burbuja Un poco más gruesa Más seca Y todo el vaso Sucio Eso sucio Es la proteína Que está sacando El skimmer Bueno Hasta acá vimos Un poco La teoría ¿No? De lo que es Los skimmers Y como fue Evolucionando La fabricación De nuevos skimmers Después Los skimmers Más modernos Seguíamos teniendo Problemas Con las bombas Que consumían Mucho Y hoy en día La mayoría De las marcas Tienen Bombas De bajo consumo Bombas De 24 volt También con rotor De aguja Y eso los hace Todavía Mucho más eficientes Y menos Menos costosos En el cuanto Al consumo Bien Hasta acá Tenemos Cómo funciona ¿Sí? Cómo funciona En skimmers Dijimos que Voy a tener Una bomba Que lo que va a hacer Es con su rotor De aguja Y su Venturi Vamos a armarlo Vamos a ir armándolo Este Esto va a ser así ¿Sí? Va a tomar de acá La manguerita Y esto va a inyectar El agua Con las microburujas Bueno También se fue evolucionando Y Se fueron dando cuenta Que cuando Antiguamente Lo que se hacía Es que se ponía La bomba acá Y se mandaba Este Esa Gran cantidad De agua Con microburujas Dentro del reactor Y se generaba La circulación Al principio Los skimmers La mayoría De los skimmers Eran derechos Y eran Rectos O sea Cilíndricos Y no tenían Esta forma Como de Embudo De hecho De hecho Pueden ver En el caso Del cucú Que está acá Que es todo derechito El vasito va acá arriba Como les decía Se siguió Investigando Sigieron evolucionando Y Se llegó A los Skimmers Más modernos Que Tienen Esta forma Como Cónica Y Y a su vez También Se incorporó Lo que se llama La hornalla De los skimmers Que vendría A ser esto ¿Si? Y esto ¿Por qué? Porque Cuando Uno Inyectaba La presión Del agua Con esas burbujas Dentro del tubo De reacción Se generaba Mucho Caos Dentro del acuario Ese caos Lo que generaba Era que Las burbujas Chocaran entre sí Y se hiciera Una burbuja más grande Entonces Lo que yo estaba ganando Por un lado Que era Meter una micro burbuja Al ponerlos Dentro de ese tubo A presión Colapsaban entre ellas Y Se hacía una burbuja más grande Entonces Por eso Se ideó En parte Que Que sean Cónicos Para que La mayoría De las burbujas Vaya Hacia arriba Y no colapse Tanto Y El otro Invento Que se generó Fue El famoso Hornallas ¿Si? Esperé que voy a bajar Un poquito acá Si se ve un poco ¿Si? La hornallita Lo que Lo bueno Que trajo Es que Esto va a ir así Acá Y esto Acá Bien Y después Viene Esto Así Entonces Fíjense Esto va a estar Después Adentro del cuerpo Del esquema Lo que yo logro Con esto A ver si Veo que no Pegue tanto El reflejo Es que Toda la salida De la bomba Que es Eso El pico Que está acá Que está conectado A la bomba Pegue primero En la parte Lisa Del acrílico Y después Suba Y salgan Esas burbujitas Por los pequeños Orificios Que tiene arriba Entonces Eso lo que genera Es que No haya Tanto caos De De burbujas Dentro del acuario Porque va a salir Como una columna Más pareja Del esquema De micro burbujas Y de agua Y eso va a evitar Que colisionen Entre ellas Y seguir teniendo Dentro del tubo De reacción Esas micro burbujas Si Vamos a terminar De armarlo Este va a ir así Ahí trabó A ver Vamos a bajar un poquito Ahí está Ahí se ve mejor Si Tiene Esta parte Que es para Que salga El cable Por abajo Para que pase El cable Bueno Ahí Ahí está Ahí quedó Si Es para que pase El cable Para que no lo pise Va a quedar así Y después Simplemente Lo que voy a hacer Es Colocar El tubo adentro Sacándole Esto Esto Con el chile Con esto Ahí va Y queda Trabadito Ahí Con el cierre Se ajustan Un poquitito Los tornillos Si Y acá es donde Voy a conectar El Venturi Bien Va Ahí Y la manguerita Que No la tra Así Acá está Acá están Las mangueritas Esta es la manguerita Que va A succionar El aire De la superficie Si Y esto Es un filtro Que lo que hace Es En parte Evitar El ruido De succión Del esquema Después Este va Puesto acá Con un tornillito Que trae De plástico Ahí va Y ahí quedó Armado Nuestro esquema En este caso El UU5 Si Bueno Entonces Vamos a pasar Un poco el limpio Hablamos de Lo que fue La evolución De los esquema De Cómo funciona Un esquema Que es Básicamente Introducir Esa micro burbuja Con agua Dentro de un tubo De reacción Que es El tubo De acrílico Que esa micro burbuja Se adhiere En las proteínas Que sube Y salen Y son expulsadas Del sistema Porque se colectan Dentro del vaso Colector Ahora bien La pregunta Que surge siempre Es ¿Qué tipo de skimmer Tengo que utilizar Para mi acuario? ¿Sí? Por lo general Todas las marcas De skimmer Ya vienen De fábrica Nos dicen Qué tipo De modelo De skimmer Necesito Para una determinada Cantidad De litros Pero esto Es muy relativo ¿Sí? Yo La verdad Que nunca Me baso Mucho En lo que dice El fabricante Primero Porque Obviamente Es una cuestión De marketing Nos mienten Es lógico Y nos van a decir Que un skimmer Así chiquitito Compacto Y barato Sirve para 400 litros Y hay muy pocas marcas Que logran eso No todas Entonces Eso hay que tenerlo Entre Entre comillas Diría Lo que nos dice La marca Del skimmer Que sirve Para una determinada Capacidad de litros Si nos va a dar Una orientación Sí Obviamente Este es un skimmer Del kurve 5 Que según el fabricante Es hasta 500 litros O 600 litros La verdad Que yo no lo pondría En 500 litros ¿Sí? Me va a quedar chico Yo pasaría Un skimmer Un poco más grande ¿Por qué? Dos razones La primera Es que Nunca 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 Se ríe mi mujer Cuando ve Nunca El skimmer Va a estar Sobredimensionado Al acuario Que yo tenga ¿Sí? O sea Salvo que Me digan Que tienen un acuario 500 litros Y van a poner Ese que está ahí ¿Me lo acercás? ¿Sí? Que es una bestia Ese skimmer Es el Curve V12 De Babel Mouse El que les voy a traer El pequeño Arturito ¿Qué es el rojo? No, por favor Ahí está Bien Ahí está ¿Sí? Es uno De los skimmers Más grandes Que tiene la marca De Babel Mouse El B12 Que traen acá ¿No? ¿Para qué? ¿Cuántos litros Lo vas a poner? Este es un skimmer Que nosotros Que lo voy a instalar En un sistema Que va a tener Aproximadamente Unos 1500 litros 1700 litros Según el fabricante Es para 3000 Obviamente Como les decía recién ¿A qué voy con esto? ¿Qué? Es muy relativo Cuando Uno Dice No, bueno Tengo El Curve 5 Que es hasta 500 litros De 300 a 500 O en el caso De este Del B12 Que es De 1500 a 3000 Porque eso va a depender Muchísimo De la carga biológica Que yo tenga Dentro del acuario ¿Sí? O sea Yo puedo tener Un sistema De 500 litros Entonces Entonces ustedes Me dirán Bueno Puedo poner Tranquilamente El Curve 5 Pero bien Lo tengo No sé Explotado De peces Tengo un montón De peces Tengo Un montón De corales Le doy Muchísimo De comer Es un sistema Que requiere Adición De nutrientes Y demás Porque tengo Otro tipo De corales Y qué sé yo Y La pregunta viene Que No me bajan Los nutrientes Che No puedo bajar Los nitratos No puedo bajar Los fosfatos Siempre los tengo Altos Entonces cuando uno Empieza a investigar Y empieza a preguntar Bueno A ver Cómo está tu sistema Cuántos kilos De roca tenés Cuánta cantidad De comida da Qué cantidad De peces tenés Se da cuenta Que ese sistema De 500 litros En realidad Está súper poblado Que se le da Mucho de comer Y que tiene Una deficiencia En el skimmer Porque tiene Un skimmer Chico O sea El skimmer Lo que le vuelvo A repetir El fabricante Me dice Que es hasta 500 litros Pero no Con la carga Que yo estoy Manejando Dentro de ese acuario Entonces Mi forma De trabajar Siempre Poniendo Un skimmer Si me dicen Que es un sistema De 500 litros Y vamos a poner Uno que es Hasta 700 Porque los conozco A todos ustedes Los conozco Siempre quieren Poner más peces Siempre quieren Poner más corales Siempre quieren Dar más de comer Alguna pregunta Que me está haciendo Mi público manager Bueno No hay No se escucha ¿No? No Ahí me está diciendo Que muchas veces Yo armo Presupuestos Que me piden Un presupuesto Para un acuario Y por ahí Por ahí Tal vez No No lo sé A veces Hay diferencia De precio Con otros acuarios Y me dicen ¿Por qué? Bueno Primero Porque hay que empezar A comparar Peras Con peras ¿Sí? O sea Hay que comparar Sistemas De acuarios Armados Iguales No Yo te pongo Un curve 5 El otro pone Un curve 3.5 Más chico Una bomba más grande Otra una bomba más chica Entonces Nada Bueno Eso es anecdótico Acá preguntan ¿Qué pasa Si pongo Un equipo Con mayor capacidad La que necesito? ¿Qué puede pasar? Nada No va a pasar nada No va a pasar nada Porque el skimmer Va a sacar Lo que tenga que sacar En muchos libros Se habla de Sobre-skimmer Esquimado O 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 Te vuelvo a repetir Salvo que pongas Una bestia como esta ¿Sí? Eh En un sistema De 500 litros Y No te digo que Que la va a limar Pero Va a sacar mucho Y no se justifica Tampoco Pasa por una cuestión También de Espacio De tamaño De sistema De Nada De Para qué voy a meter Semejante aparato Si Con un sistema Con un skimmer La mitad Lo puedo mantener Tranquilamente ¿Sí? Lo que le quiero decir Con esto De Por ahí De pasarse Es Que hay que tener en cuenta Lo que Lo que dice el fabricante O sea Si el fabricante me dice Que es un skimmer Pues vuelvo a repetir Para un sistema Que va De 500 a 700 litros Yo sé que No lo voy a poner En uno de 500 ¿Sí? Lo voy a poner En un sistema Más chico De 350 De 400 ¿Sí? Si tengo un sistema De 500 litros Lo que voy Están Están en la puerta ¿Sí? Si tengo un sistema De 500 litros Voy a meter Un skimmer Más grande Un poquito Más sobrado Nada más No es que Voy a poner Una bestialidad Como esta ¿Sí? Preguntan ¿Qué vida útil Tienen las bombas? ¿Bajan el rendimiento Con el tiempo? Como toda bomba Por lo general La de los skimmer En particular Sí Tienen Una vida útil Más chica ¿Por qué? Porque Al ser un rotor De aguja Y estar Funcionando En una posición Que no es la original De la bomba Donde tendría que estar Funcionando bien Con el tiempo El problema Es que se van Desgastando los skimmer O se va Se va Rompiendo por ahí El imán Y demás Entonces Con el tiempo Sí habría que ver De cambiar el rotor Y demás Eso es lo único Que se desgastaría De la bomba ¿Cómo regresa El acuario Después de pasar? Pregunta ¿Cómo es la circulación Del agua? ¿Cómo regresa Al acuario Después de pasar Por el skimmer? Bueno Los skimmer Esa es una muy buena Pregunta ¿Dónde colocarlo? ¿Dónde lo voy a poner Dentro de mi acuario? Skimmer Tenemos varios modelos O los podemos Diferenciar En dos modelos Distintos Que serían Los que son Tipo mochila Que van Colgados del acuario O los que son Internos ¿Sí? Que van dentro Del Del sam Del acuario O del acuario ¿Sí? Los que van Colocados Tipo mochila Son los que Se utilizan La verdad que no son Los que más me gustan Porque no es Muy buen rendimiento No son Muy buen rendimiento Y son difíciles De De regular ¿Por qué? Ahora vamos a pasar A la regulación Porque El skimmer Depende mucho De El nivel de agua Con el que estoy trabajando Como les decía Les voy a mostrar acá Nosotros vamos a trabajar El skimmer Va sumergido En el acuario ¿Sí? Y Supongamos que manejamos Nuestro nivel de agua Por acá ¿Qué va a pasar? Si Si nosotros Variamos El nivel de agua Donde vamos a tener El skimmer Lo que Evidentemente Me va a pasar Es que va a variar La espuma Dentro del skimmer Entonces va En un momento Va a espumar mejor Otro momento Va a espumar menos Eso es lo que sucede Normalmente Con los skimmers Que van colocados O colgados Dentro del acuario ¿Por qué? Porque tenemos evaporación Entonces Los skimmers Que son tipo mochila Que van colgados Pareciera que no Pero A mí me empieza A bajar el nivel Dentro del acuario Y Eso va a repercutir En el rendimiento Del skimmer Los skimmers Que nosotros Incorporamos Dentro Del SAM Normalmente Ese problema No lo tenemos ¿Por qué? Porque lo vamos a poner En un lugar Dentro del SAM Que tenga siempre Un nivel Constante ¿Sí? O sea Por ejemplo Cuando diagramamos Un SAM Para un sistema La primera división La primera división Es por donde Va a caer el agua Que viene del acuario Lo hacemos pasar Por un prefiltro O sea Media filtrante Guata No sé Algún material filtrante Que retenga A la basura La basura más gruesa De ahí Va a pasar A un segundo Lugar Donde va a estar El skimmer ¿Sí? Que va a ser Nuestro mayor filtrado Ese lugar Tiene que tener Una barrera ¿Sí? Donde contenga El skimmer Y que me mantenga A mí Un nivel Fijo Del acuario Del agua Perdón Ahí abajo De ahí después Puede pasar Sucesivos A otros lugares Dentro del SAM Donde tengo Puedo tener Un refugio de algas Donde puedo poner Roca Donde puedo poner No sé Los reactores De medios ¿Sí? Y por último El lugar En donde va a estar La bomba Que va a ser El retorno Al acuario Entonces El skimmer Como que va a ser Digamos Si lo ponemos así El segundo paso De filtrado En un SAM ¿Qué es trabajar Seco y húmedo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno Ahí contestamos Cómo regresa El agua al acuario Dijimos Pasa por los distintos lugares El skimmer Va a estar En un sector Donde vamos a mantener Un nivel Fijo de agua Para que no me Varíe La presión Dentro del acuario Y no me varíe La espuma Y el último paso Va a ser La bomba De retorno Que es Trabajar seco Y húmedo ¿Cuál es la diferencia? Los de mochila Son propensos A perder La seba Y tienden a pasar Microbrujas Al acuario Exactamente ¿Qué es el agua al acuario? Los de mochila Lo que les decía recién Son más difíciles De regular Porque tenemos Esa variación De nivel Dentro del acuario Entonces es más difícil De buscarles El punto dulce Para que esté Escumando Permanentemente Y lo mismo Nos pasaría Con un skimmer Que tengo dentro Un sand Donde tengo Diferencia de niveles Pasaría exactamente Lo mismo No entiendo bien La pregunta ¿Qué es trabajar Seco y húmedo? ¿Cuál es la diferencia? Fabián A ver si me aclarás Un poco la pregunta O no lo logro entender Bueno Vamos a seguir Con la explicación Del skimmer ¿Por qué les decía recién Que tenemos que trabajar Con un skimmer Que siempre tenga Un nivel constante? Dijimos que teníamos El funcionamiento De un skimmer Era La bomba Que está acá abajo Vamos a bajar un poquito ahí La bomba Que está acá abajo Toma el agua El Venturi Toma el aire Me va a meter Agua Y micro burbujas Dentro del skimmer Va a escumar Y esa agua Que está entrando Va a salir Por esta parte ¿Si? Por esta parte Que está acá En el caso De estos skimmers Por ejemplo Vienen Con una regulación Que está acá arriba Que dice Máximo A ver Si Máximo Mínimo ¿Si? Esa regulación La podemos ver Con el puntito Ese celeste ¿Qué quiere decir Esto máximo Y mínimo? Bueno En realidad Como les decía A ver si se logra Ver ahí adentro Se los voy a mostrar Ahí está Este tubo ¿Si? No es más ni menos Que Como si fuera Una llave de paso O sea Una Una esclusa Que lo que va a hacer Es Permitir que salga Más o menos agua Más o menos agua En este caso Como lo ven acá Lo que está Estaría cerrado Porque el agua Está viniendo De este lugar ¿Si? Está viniendo De este lugar Y saldría por el tubo Saldría por acá abajo Está perforado Como está en esta posición Estaría todo cerrado Si yo lo muevo Y lo llevo A esa posición Esa apertura Permite que El agua Salga libremente ¿Qué me va ¿Qué me va a permitir Esta Esta esclusa Esta llave de paso? ¿Por qué? Dice máximo y mínimo Bueno Nosotros dijimos Que tenemos que lograr Dentro de un skimmer Tener A ver Que viene Que estoy Comentaron que El filtro Debía trabajar Húmedo En el vivo En la vista De mi ris El filtro Debía trabajar Húmedo En el vivo En la vista De mi ris Sigo sin entender Fabián Perdón Pero sigo sin entender La pregunta Después si no Escribidme por privado Y lo vemos No te preocupes Pero no No termino de entender Bueno Seguimos Dijimos Que dentro del skimmer Yo tengo que meter Agua Microburbujas Generar una espuma Y que esa espuma Me separe la proteína Bien Dentro de un skimmer Nosotros En el funcionamiento Vamos a tener Lo que se llaman Tres fases Dentro del skimmer Una fase húmeda Perdón Una fase líquida Una fase húmeda Y una fase seca Si El skimmer Tiene que tener Un equilibrio Entre eso Para Para nosotros Lograr un buen Espumado Que es lo que Tengo que lograr Yo Que La fase seca Que va a ser La que está acá En la parte del vaso Si Que trate De llegar La espuma Lo más seca Posible Porque de esa manera Voy a exportar Mayor cantidad De proteína Si yo logro Que Entonces Ahí va A Funcionar Esta Exclusa Si Que va a pasar Yo voy a ver La fase líquida Que es donde está El agua Con las Microburbujas Una fase húmeda Que es donde Empieza Esa Microburbuja A generarse Como una espuma Pero todavía Sigue siendo Bastante líquida Y una fase seca Donde esa espuma Sigue subiendo Y es la que va a explotar En superficie Si yo tengo El skimmer Con mucha fase líquida O muy O la fase líquida Muy cerca Del cuello del skimmer O de la copa del skimmer Lo que voy a generar Es que en este vaso De colección De recolección Perdón Se me genere Mucha agua Y poca proteína ¿Si? O sea Se me va a inundar El vaso Y no voy a estar Sacándole Todo el 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 buen funcionamiento Del skimmer O por lo contrario Si yo esta fase líquida La tengo muy baja Lo que voy a generar Es que haya Una fase húmeda Y una fase seca Muy lejos del vaso Entonces se me va a pegar Toda la proteína En el cuello O en el O en el mismo vaso Interior Y no voy a poder Sacar la espuma Exacto Bueno Ahí dice Que cree Que a lo que se refiere Es que la espuma Salga más líquida O más espesa Exactamente Que es lo que estoy Explicando ahora Recién Entonces les decía ¿Cómo voy a lograr Ese equilibrio? Bueno Con la regulación Del nivel Que voy a generar Dentro del El cuerpo Del skimmer Por eso les decía Que nosotros Tenemos que manejar Siempre los skimmers En un lugar Donde Uy se me cayó todo Donde Ese nivel Sea constante Para que no me varíe La presión Que voy a tener De agua Dentro de la columna Y Evitar esa fluctuación ¿Qué va a pasar? Fácil Supongamos que yo Tengo mi skimmer regulado En Mi fase líquida Hasta acá La fase húmeda Que es esa espuma Más Más húmeda Acá Y de acá para arriba La espuma seca Que es la que voy a sacar Que es lo que me va a sacar La proteína Pero eso Lo logré Teniendo Mi nivel de agua A esta altura ¿Sí? Ahora Supongamos que yo Relleno el SAM O le pongo más agua Y mi nivel de agua En el SAM Subió ¿Qué va a pasar? El nivel total Del skimmer Del volumen de agua Que está dentro del skimmer Que está ingresando el skimmer Va a subir Por lo tanto Todas esas fases Se me van a correr Para arriba Y voy Ya no voy a tener Esa fase líquida Húmeda Y seca ¿Por qué? Porque subí el nivel de agua Dentro del skimmer Porque metí más agua En el SAM Y se me fue todo Para arriba Eso es lo mismo Que abrir o cerrar La esclusa ¿Sí? De este tubito Por eso Siempre tengo que manejar Los skimmers En un lugar Donde mi nivel de agua De donde esté sumergido El skimmer Sea constante Por eso siempre Es más difícil Como les decía antes Regular un skimmer De mochila Porque siempre Voy a tener Esa variación De nivel Por evaporación Salvo que Me diga No, bueno Mi acuario Tiene un nivel Un control de nivel O le estoy reponiendo Con un control de nivel La evaporación Entonces no tengo Variaciones Y bueno Lo vamos a poder manejar mejor Pero por lo general Siempre suele suceder eso Otra cosa que hay que tener En cuenta Con todos los skimmers Es que Hay que tenerles paciencia ¿Sí? Cuando uno instala Por primera vez El skimmer En su acuario Quiere que lo enchufe Y que de acá Se empiece a poner negro Y sacar petróleo Del vaso Y lavarlo Y todo Y eso no va a pasar ¿Ve? Eso no va a pasar ¿Por qué? Por una sencilla razón El skimmer Al ser nuevo Y cuando yo lo incorporo Dentro del acuario Tiene toda la grasitud De las manos Las bombas Por lo general Para que no se pegue El impeller Dentro de Del cuerpo De la bomba Vienen con Con vaselina O con algún Sí, generalmente Con vaselina Para que no se pegue Entonces Piensen que Todo eso Lleva un tiempo A que se empiece A disolver Y que el skimmer Mismo lo empiece A sacar Y eso es lo que Nosotros llamamos Esperar a que el skimmer Entre en régimen ¿Sí? ¿Cuánto tarda? Es relativo Pero generalmente No menos de una semana Para que empiece A espumar bien Y después Que tenemos que encontrarle El punto justo De lo que se llama Ese punto dulce ¿Sí? Que es esa regulación O ese equilibrio Entre la fase líquida Húmeda y seca Que es Es propio de cada acuario De cada sistema Entonces Son varios factores Que vamos a tener Que tener en cuenta Para que un skimmer Empiece a funcionar Bien De verdad Primero paciencia Como todo En nuestro hobby Hay que tener paciencia Y muchas veces Con estos equipos Es prueba y error E ir moviéndolo Finamente Ir ajustando Esos niveles Ir viendo Si me está sacando Muy líquido Bueno Bajar un poco El nivel de agua O soltarle un poco Más agua Más de agua O O si está Muy seco Y se me está ensuciando Mucho Acá el cuello Primero limpiarlo Y después Subir un poquito El nivel Para ver si puedo lograr Que la espuma seca Este un poquito Más alta Pero No hay Ningún punto Que diga Mirá Agarrá Llevate este skimmer Ponelo en tu acuario 500 litros Y ponelo en Como dice acá En 3 Y va Está perfecto No Es imposible Es imposible Porque Hay muchos factores Que hay que tener en cuenta Pero si está bueno Que conozcan su skimmer Que vean Cómo funciona Cómo se Cómo se Cómo colapsa ¿Sí? Después otra cosa Que también tienen que tener en cuenta Cada vez que dan de comer O meten la mano Dentro del acuario Lo que nosotros llamamos Que se corta la espuma Porque el skimmer Empieza A no espumar Y eso también es normal Tarda por lo general Un par de horas En volver al régimen ¿Sí? Y una cosa Que también tienen que tener en cuenta Cuando arman sus sistemas Y ponen un skimmer Es No es tan fácil de hacer Pero Yo todavía no lo logré Pero Pero hay Hay una manera Es meterle un retardo En el encendido ¿Sí? Eso Si no Yo generalmente Lo que hago Es le pongo Un flotante Al Conectado Al Al inicio Del skimmer ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente Cuando nosotros cortamos Supongamos que vamos a hacer La limpieza Y vamos a hacer Un cambio de agua Y paramos la bomba De retorno Lo que nos va a pasar Es que retrocede El agua del acuario Y nuestro sistema Nuestro SAM Se llena de agua ¿Sí? Entonces es lo que Hablaba recién Me va a variar El nivel de agua Dentro del SAM Entonces Yo voy a tener La precaución Cuando hago una limpieza De primero desenchufar El skimmer Después desenchufo La bomba de retorno Ahora Cuando se corta la luz Por ejemplo No estoy yo Para desenchufar El skimmer O decir Bueno Primero enchufo La bomba de retorno Que baje el nivel Y después enchufar El skimmer Entonces ¿Qué va a pasar? Si yo Si prenden los dos Al mismo tiempo Y mi nivel del SAM Está muy alto Lo que me va a suceder Es que va a arrancar El skimmer Y se me va a desbordar Porque tengo el nivel de agua Del OASO Está bueno Le voy a preguntar A mi community manager Bueno A ver si tienen Por ahí alguna duda Si surge alguna duda De lo que De lo que vine explicando Hasta ahora Hablé Bueno Hacemos un repaso Mientras me tomo un mate Un pequeño repaso Dijimos Bueno Conté un poquito La historia De los skimmers Cómo fueron evolucionando Hasta los skimmers De la actualidad Hablamos de los distintos Tipos de skimmers Que son tipo colgante O Que los que van sumergidos Ah Hay un tercer tipo también Que son Skimmers externos Pero no de mochila En un tiempo Estuvieron muy buenos Porque eran Básicamente Como el Como el enano este Que tengo acá O como estos mismos Que lo que tenían Era Un sistema Que se llamaba Recirculante O sea que la bomba En realidad No es que tomaba Del sistema Sino que La bomba Generaba La micro burbuja Dentro del mismo skimmer Tomando agua Dentro del mismo skimmer Y al skimmer Entraba agua Del sistema ¿Si? Entonces yo lo podía Poner fuera del SAM Y con La salida de agua Entrar por afuera Entonces eran más cómodos Porque Piensen que Este Arturito Que está acá Mide casi 60 centímetros Entonces yo necesito Ponerlo debajo Del acuario O adentro del SAM Y necesito Un espacio Bastante grande De altura De la mesa Donde va a estar Después el acuario Para arriba Para ponerlo La ventaja De Y a su vez Elevados dentro del SAM Para que no No se inunde Y pueda regularlo ¿Si? Entonces la ventaja De los que van externo Es que Yo los podía tener Fuera del SAM Y manejarlo El problema Con esos skimmers Es que Empezaron a tener Problemas las bombas Porque hay muchos Que eran Recirculantes Con las bombas Externas Entonces Las bombas Se resecaban Empezaban O empezaban A perder Los ORIN O La misma cañería Del retorno Al SAM Empezaban a perder Entonces medio Que se dejaron De usar Están medio En desuso Y nada Se usan más Los skimmers Internos A ver Preguntas ¿Cómo es el mantenimiento? ¿Cada cuánto Se debe limpiar? Muy buena pregunta Bueno Eso Como les digo Siempre va a depender Del sistema Obviamente Que el skimmer Va a funcionar Mucho mejor Cuanto más limpio Este La parte De donde sube La espuma seca ¿Si? Porque Obviamente Si a mi se me empieza A pegar barro Dentro del Del cuerpo Del skimmer Acá dentro O más cerca Del vaso Eso En teoría Lo que empieza a hacer Es achicar el cuello ¿Si? Cuando la burbuja Rompe Se empieza a romper Con el mismo barro Y me empieza Lo empieza a tapar Y baja El rendimiento Ustedes me dirán ¿Cuánto? No sé Pero baja Entonces lo ideal Es tenerlo siempre limpio De hecho Bubble Mouse Ahora no me quedó Porque lo entregamos Hace poco Pero Bubble Mouse Trae Para los skimmers Para los skimmers Eran así Eran así Tenían la bomba Que estaba Por fuera Del equipo Tomaba agua De adentro Del skimmer Y la mandaba Otra vez Al skimmer Pero bueno Después se perdían Los sellos Eran Eran problemáticos Pero bueno De hecho Bubble Mouse Tiene uno grande Que es el Creo que es el Curve 39 Que tiene cuatro bombas externas Y que de hecho Lo fabrican Nada más Que para la Argentina Porque Fernando Que es el Representante Fernando Leiva Que es el Representante De Bubble Mouse Los sigue trabajando Y se los hacen Solo para él Pero bueno Con el tiempo Muy con el tiempo Ese tipo de skimmer Tienen esos problemas De los Orrin Hay que ir cambiándole Los Orrin Y demás Para que no pierdan Esa estanqueidad Que tienen Que es lo que los permite Estar fuera del sistema Preguntas A ver ¿El skimmer se pone El funcionamiento Al principio del ciclado De un acuario nuevo? No Porque No va a tener Nada para sacar O sea Lo podes incorporar O para que se vaya Limpiando Y funcionando Pero no es necesario Que esté funcionando Desde el inicio Del ciclado Así que no No es necesario Que esté funcionando De entrada Y Pau En la semana Te estoy mandando Tu peces Sé que sos Paula Te estoy mandando Ya la pecera Ya está toda terminada Está embalada En fábrica Así que en la semana Ya va Para Neuquén Putralco Si no Si no Si Putralco Exacto Bien Bueno No sé si tienen Alguna otra duda más Ahí espero Unos segundos Que salga Alguna Alguna pregunta Yo mientras tanto Voy repasando A ver si se me ocurre Algo más De comentar Ah bueno Los skimmer mochila Hasta que cantidad De litros Se pueden poner Mirá Hay un modelo De bubble mouse Que es el E5 BME5 Que dice que es Hasta 500 litros Eh Es Si Es parecido Es parecido a este Un poquito más chiquitito Pero bueno Es tipo mochila Que va colgado Del acuario Y si Es un modelo Hasta 500 litros El E5 Es hasta 500 litros Eh Algo más No Ah Acá me Me aclara La community manager Que vamos a lanzar El hot sale El lunes Así que estén atentos Estén muy atentos Porque va a haber Muchas ofertas Ah está bueno Preguntemos Acá A ver Que quisieran Que esté en el hot sale ¿No? Es una buena Skimmer Esa es una buena Eh Las lámparas Ahí no Porque ya no Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Que se les ocurre Que podamos poner En el hot sale Igual ya tenemos Todo armado Pero Está Está bueno Acá me apunta Community manager Quantum Seguro va a estar En super oferta Para el hot sale Así que vemos Ahora pregunta Requiere mucho mantenimiento Y para qué tipo de acuarios Es recomendable Solo para marinos Sí Los skimmers Solo se utilizan Para acuarios marinos Ahí está Ya La prime HD Hot sale Las pantallas En hot sale Alimento para peces Ese sí Seguro Las web makers También ¿No? ¿Qué más? Pipetas 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 para alimentar Los corales Comederos automáticos Estoy mirando ahí Lo que puede llegar Estamos en arduas Esto Hay que reconocerlo Que Obviamente Nosotros le ponemos Una onda tremenda Al hot sale Pero también Dependemos De los proveedores ¿Sí? Y estamos en arduas negociaciones Y tensas negociaciones Con los proveedores Para ver si Si se copan Sí La sal sería buenís Sería un escándalo Pero bueno A ver Medidores Medidores Olvídense Porque no hay Están en falta Pero bueno Carlito Básicamente todo Bueno Sí Ojalá 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 Pudiéramos Meter todo Tienen que comprar Obviamente Tienen que comprar Bueno Listo Vamos dejando por ahí A ver si surge Alguna otra pregunta Vamos a ver si surge Alguna otra pregunta Específica De los streamers Ah Les quería mostrar Esperen El enano Filtro de osmosis No la veo Esa Pero bueno Vamos a ver Que se puede hacer Vamos a ver Que se puede hacer Hanna Osmosis Todo bien Por ahí Por ahí tiramos Alguna oferta De osmosis Vamos a ver Vamos a ver Nos tenemos que pelear Con alguien Siempre nos tenemos Que pelear con alguien Para variar Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Me traes De la caja Del skimmer Del enano Este Del lavarropa La bomba Y la hornalla Que anda por ahí Les voy a mostrar La bomba De este skimmer Y la hornalla Del skimmer Para que vean Las dimensiones Ah Mirá Si pueden ver El funcionamiento Del skimmer Si Ahora les voy a mostrar No se como venimos De tiempo Y nos quedan Nos quedan 10 minutos Pero bueno Vamos a ver Esperen Primero Tenemos gente Esperando para entrar Ah Bueno Primero Les quiero mostrar La bomba Miren Este es el Venturi El tamaño del Venturi De este skimmer ¿No? Se acaba de romper El pichuto No Va a tener que pegar Tremendo La succión Es una bomba De 10.000 litros hora Miren lo que es Este es el ¡Ah!